José, amigo valiente y fiel José, hombre de silencio Es, sus hechos sustituyen las palabras Su vida y sus acciones lo respalda Dulce José Eres bienvenido a mi casa Mi pecho se acelera en tu llegada Anhelo que te quedes y me señes Por favor, en la escuela que me mostrará el amor José, tierno carpintero ese José, justo y obediente aquel Que ante la prueba y la dificultad Está al extremo, Él me invita a amar Como su hijo Eres bienvenido a mi casa Mi pecho se acelera en tu llegada Anhelo que te quedes y me señes Por favor, en la escuela que me mostrará el amor Amor que me da vida Amor que me cautiva Jesús, bellazgo y la de amor Amor que me da vida Amor que me cautiva Jesús, bellazgo y la de amor Amor que me cautiva Jesús, bellazgo y la de amor Eres bienvenido a mi casa Amor que me cautiva Mi pecho se acelera en tu llegada Amor que te quedes y me señes Por favor, en la escuela que me mostrará el amor Amor que me cautiva En la escuela que me mostrará el amor Amor que me cautiva En la escuela que me mostrará el amor Amor que me cautiva Amor que me cautiva Amor que me cautiva